Buenos días, mi nombre es Félix Mora Robles. Aquí estamos en mi finca, ubicada en la Nueva Hortensia, San Pedro de Pérez Celedón. Aquí la dedicación mía es La Ganaría en Gorde. Aquí, gracias a Dios, hemos ido aprendiendo de la mano con el INTA, de la mano con Doña Victoria, que es la que nos está visitando aquí todo el tiempo y es la que nos da la asesoría técnica. También tenemos bancos forrajeros, por ejemplo, tenemos pasto de corta, tenemos botón de oro y esa es prácticamente la alimentación que usamos aquí en El Ganado en Gorde. Por ejemplo, nosotros antes usábamos como materia prima lo que es la corona, el desecho corona que nos brinda Pindeco, también la pulpa. Gracias a Dios, a LINTA y a Doña Victoria, que es la que ha estado aquí con nosotros, hicimos la transferencia de la alimentación de piña a bancos forrajeros. Eso nos ha ayudado un gran montón en la economía. Por ejemplo, antes era un poquito más costoso el traslado de la piña, ahora, gracias a Dios, estamos produciendo todo lo que los animales consumen aquí en la finca. Para nosotros ha sido muy enriquecedor eso, porque hemos estado aprendiendo a trabajar, aprendiendo a usar los bancos forrajeros, el botón de oro, la caña de azúcar, que también la estamos implementando en la dieta. Por ejemplo, después de que nosotros hicimos esa transferencia, hemos tenido ganancias de peso más altas. Por ejemplo, hemos llegado hasta un kilo 300, kilo 400 por animal por día. Eso significa que el cambio que hemos hecho de piña a los bancos forrajeros ha sido para bien. Gracias al apoyo de LINTA, hemos logrado hacer todo ese cambio que ha sido para un buen beneficio para la finca. Mi nombre es Nidia Vázquez Castro. Soy de aquí, de las Flores de Vijagua, de Upala. Ya, ¿qué digo?, productora, seis años. Y la capacitación la llevé con el INTA, con el profesor Luis Ángel Ná. Soy productora de lechuga y en cuanto a hidroponía, en NFT. Esta fue la capacitación que llevamos con el INTA. Y después una patricita también orgánico que produzco cebollín. Como todo, cuesta un principio, porque no le hallábamos el punto en cuanto al tiempo de riesgo. Era bastante complicado. Lo teníamos a una hora de riesgo, después bajamos a media hora, después bajamos a 10 minutos. Y ahora para solo 5 minutos. Y logramos tener eso, un éxito. Poder producir en NFT. Porque al principio creíamos que no, pero aguantamos, aguantamos y se nos dio. Y también con el apoyo de ellos del INTA, con el laboratorio de la mano. Que ya vimos que la temperatura reproduce el hongo pitio. Que es el que produce la raíz. El daño a la raíz. Entonces, por ese lado, me di por vencida que sí se podía. Pero empecé con 200 lechuguitos. Y no me alcanzaba en el pueblo. Entonces seguía más. Y logré tener 300. Y digo, ahora sí, con 300, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo 3,500 y apenas tantos. Al menos aquí estamos en la parte orgánica. Que es siembro el cebollín. Y el proceso de lo orgánico que lleva él es espiércol de ganado y desechos de conejo. Y me ha dado unos buenos resultados usando los hongos tricoderma y pastelomíteros. Y eso es lo que le aplico aquí al suelo. Aquí sembramos cebollín y culantro coyote. Y un poquito de apio, que es un poco difícil de hacer, pero lo hacemos a la fuertilla y sembramos. Pero sí, se nos ha dado muy bien. Y no utilizo ningún otro tipo de abono, solo orgánico. Mi nombre es Carlos Sánchez. Soy productor de papas, cebolla, zanahoria. En esta zona donde estamos es Prusia. Al lado o bajito del parque exactamente de Prusia. Es una finca muy buena para producir los tipos de productos que les mencioné antes. Estamos sobre ese asunto, tratando de mejorar las semillas. Estamos buscando, conjuntamente con el INTA, tratar de conseguir eso. Y ya lo estamos consiguiendo. La producción es diferente. En realidad, al agricultor lo que debiéramos de hacer es garantizarnos la cosecha. Aunque el precio esté un poquito bajo, le va a dar. Le va a dar, por lo menos va a empatar lo que llamamos el agricultor a empatar. No se va a perder. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. Una de las formas que el INTA aporta es que nos vende el tubérculo. Nosotros le compramos el tubérculo. Y también hay supervisión de parte del señor Francisco Brenes. En la época de cosecha para que entre los dos, él como profesional en papa y uno como agricultor. O sea, estamos mezclando teoría y práctica. Un papal con semillas que no estén tratadas en la forma de que se tratan con el INTA, le está garantizando a usted, digamos, entre cuatro y ocho papas máximo. Un papal ya muy bueno, ocho papas. En cambio, usted vio ahí la producción que está entre 18 y 20 papas. Ese es doble. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera dice, es que es un poco caro llegar a ese proceso. Pero nosotros los agricultores tenemos que darnos cuenta que tenemos que invertir para lograrlo. Unos papales como estos de ahí, sinceramente, un agricultorcito como mi persona que es pequeñito y tiene que lucharla con las sueñas para sostenerlo, es un gran logro. Nunca lo he hecho, nunca lo he logrado. Del año pasado para acá ya he venido logrando lo que fue cuando me metí con el asunto. Yo le recomendaría a todos los agricultores de la zona que busquemos eso y nos garanticemos un mejor futuro para más adelante. Muy buenos días. Mi nombre es Marco Tulio Vega. Durante muchos años he sido productor de papaya a nivel de almácigos, producción primaria también y algo de exportación durante muchos años, algo no tan grande, pero muy constante, pequeño. Y ahorita estamos ubicados en Guasimo, calle 3, Guasimo Limón. Ahorita estamos en lo que es la parte de almácigos, ¿verdad? Hace como unos 10 años que nos dedicamos a hacer almácigos para la producción de nosotros también y para los productores de aquí a la zona. La zona también de Parrita, Gamolotillo, Erotina, de Alajuela también, San Carlos. Son clientes de nosotros que vienen a, que adquieren los almácigos aquí con nosotros. Parte o una de las cosas más importantes que tenemos en estos almácigos es la suplencia de semilla. En este caso es del INTA, ¿verdad? Que durante muchos años ha sido probador de nosotros, desde que comenzamos con Hidro Cosí, si no me equivoco, como del 2000 más o menos, ¿verdad? De cual hemos tenido un buen servicio, un buen acompañamiento de parte del INTA para nosotros como vieristas y como productores. Importante también recalcar aquí que por esta variedad de papaya también nos ha dado oportunidad a muchas personas a subir ingreso económico, le ha dado oportunidad a más personas a meterse a la actividad papallera, que en este momento es una actividad rentable, más o menos genera unos 4.500 empleos a nivel país, ¿verdad? Podemos andar tal vez en unas 700 hectáreas más o menos. Las exportaciones se han estado dando 3, 4, 5 contenedores por semana, ¿verdad? Entonces también ha generado ingresos importantes a, en este caso, el cantón a nivel país. Y eso es simplemente porque tenemos una buena variedad. Definitivamente para nosotros ha sido muy importante de que el INTA sea probador de esa semilla y que produzca esa semilla. Como les digo, nos ha abierto muchas oportunidades a muchas familias de seguir adelante. Soy Alain Monge, represento Finca Lajitas. Somos una finca ganadera dedicada a la ganadería de cría. Fuimos escogidos por el INTA para un proyecto de MIS, Modelo Intensivo Sostenible, el cual llevamos a cabo durante 7 años con ellos, de acompañamiento con don Jorge Morales, Silvia Rivas, otros del MAC como Marina Jiménez, que ya se pensionó, don Gilberto López y muchos compañeros más. Hubieron muchos beneficios donde el principal fue el aumento de animales, de unidades animal por hectárea, un mejor control de las pasturas, un mejor manejo de los animales, mejor control administrativo porque se empezaron a llevar registros de todo, se empezó a inseminar. La finca ya pasó de ser una finca a una empresa ganadera. Pasamos de 0.85 animales por hectárea a 2.6 que estamos ahorita. Han habido momentos en que hemos estado en 3 animales por hectárea. Que acá en la zona de Guanacaste es algo sorprendente, ¿verdad? Donde no tenemos impacto del verano, del cambio climático con respecto al sistema. De parte de la familia Monge Ramírez y finca Lajitas, de mi parte, agradecemos al Ministerio de Agricultura, al INTA, y a muchas instituciones que nos han apoyado y que han creído en nosotros. Por medio del INTA nos han dado muchas asesorías y por medio del MAC, entonces todo eso nos ha beneficiado hacia la finca. La mayor empresa en todo es la familia. El compartir yo con todos mis hijos, mis nietos, y si yo estoy bien económicamente, yo los puedo tener más a ellos aquí. El ganado, dicen, es ganado, es plato. Para mi familia, pues, económicamente es mejor, porque se nos están dando mejores las cosas. Hoy, antes, pues, vivíamos un poquito más apretaditos, y hoy no. Hoy tenemos una fuente más importante. Gracias.